Hola, bienvenidos a su canal, Entretenimiento Viral. Antes de empezar, te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Fallece Norberto Ángeles, exjugador de Cruz Azul. El fútbol mexicano y en especial Cruz Azul están de luto, pues este 17 de agosto se dio a conocer el fallecimiento del exjugador del equipo celeste, Norberto Ángeles, quien murió a los 43 años de edad. Originario del municipio de San Juan Tepa, Hidalgo, Ángeles defendió los colores cementeros entre los años 1997 y 2003. Siendo pieza importante en aquel equipo histórico que jugó la final de la Copa Libertadores en 2001 frente a Boca Juniors. El primero en dar a conocer la noticia fue su excompañero en la máquina, Melvin Brown, quien posteó una foto junto a él para honrar su memoria, acompañado de un sentido mensaje. De acuerdo con algunas fuentes, el subcampeón de América con Cruz Azul habría fallecido de un infarto. Algunos exjugadores que compartieron las canchas con él se dijeron sorprendidos por la noticia y no dudaron en colocar sus pésames en Twitter. Norberto Ángeles fue jugador de Cruz Azul y su filial de Hidalgo en la entonces llamada Primera A, además de militar en Querétaro y Lobos Buab. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios.